Si tienes un Chevrolet que activa, este video puede interesarte y es que presenta nuevas fallas de fábrica para marear después de todas las que ya presenta. Vamos a ver cuál es la falla, qué es lo que nos presenta, además de eso, qué riesgos trae y qué puedes hacer si tu auto presenta este problema. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos presenta? Este problema se presenta específicamente en las últimas versiones del Chevrolet Captiva del 2019 en adelante. Y es que según el nuevo reporte de Indecopy, en algunas unidades, sobre todo las que se encuentran expuestas a alta humedad y temperaturas ambientales, así como sal proveniente del mar, se podría generar un óxido en las tuberías, lo cual puede afectar la pared de estas y provocar porosidades que podrían resultar en fuga de líquido de freno, representando un peligro para el conductor y los ocupantes cuando esta corrosión no es percibida en el mantenimiento regular, lo cual podría aumentar el riesgo de accidentes, debido obviamente a la pérdida total de los frenos, lo cual podría resultar en un accidente grave y hasta fatal. Así que si tienes un Chevrolet Captiva en sus últimas versiones del 2019 o superior, es importante que mantengas una revisión continua del sistema de frenos durante cada mantenimiento. Por ahora, únicamente General Motors en Perú ha resuelto revisar y reparar este problema de manera gratuita. Lastimosamente para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.